Música Bueno, para que salga muy tierna hay que echarla muy muy caliente Exactamente así, vamos a preparar un plátano macho, tiene que estar así blandito a la hora de tocarlo Y vamos a pegarle unos golpes, vamos a chafarlo directamente ya Bueno, simplemente voy a chafarlo Está blandito pero un poquito chafadito Vale, ahora vamos a abrirlo Bueno, el plátano tiene que estar así blandito a la hora de abrirlo, blando, blando, blando Y tal y como veis, solamente tengo una mano Podemos echarlo así Y voy a ir ya quitándole la piel Mómento Y tal y como veis, así blandito a la hora de abrirlo Y tal y como veis Para estar blandito he podido perfectamente quitarle la piel Y vamos a echar un poquito de aceite Bueno, pues ya lo tenemos un poquito tostado, he puesto queso Pero vamos a echarle queso light Voy a darle la vuelta y voy a echarle queso light Bueno, pues vamos a dejarlo que se derrita un poquito Lo echaremos con la carne Que vino esta, ya lo echaremos con la carne Y esto es muy bueno 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 No me hagas sufrir Ay muchachita No me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidar este amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta